Jorge Rodríguez molesto por de aumento chucuto. Jorge Rodríguez molesto por reclamos de aumento chucuto. Los trabajadores, a nivel nacional, protestan por el falso aumento salarial decretado por Maduro. Ayer, 1 de mayo, Maduro anunció medidas que incluyen un aumento de los Cesta Tickets y un bono llamado de guerra. Pero el salario mensual quedó en un miserable 5 dólares, 50. Esto genera descontento entre los trabajadores, quienes consideran que estas medidas no satisfacen sus necesidades. Es un verdadero milagro económico que en medio de esta guerra podamos atender las necesidades de nuestro pueblo. Dijo Rodríguez, desestimando el hecho de que las medidas de Maduro no satisfacen las necesidades de los trabajadores. Jorge Rodríguez molesto por reclamos de aumento chucuto. Nosotros no vamos a caer en el chantaje porque la gente ya empieza a ver de qué manera el gobierno incrementa el ingreso de los trabajadores y trabajadoras, agregó. Sin embargo, muchos trabajadores están descontentos con las medidas anunciadas y consideran que el aumento salarial es insuficiente para satisfacer sus necesidades. ¡Gracias! ¡Gracias!